Hola que tal, bienvenidos un día más a mi canal Hoy seguimos aquí en Santa Mónica Studio Junto con Kratos en Godoth Bar PS4, vamos al lío Consejito típico Vamos a ver Pocah, tarda bastante Vale, pateo Vamos a pegarle aquí Toma ahí Aquí también Vamos a ver La barquita Continuamos donde lo dejamos Ahí está, la barquita No quiero rollos por aquí A ver aquí que tenemos Algo tenemos por aquí Ahí hay algo, ahí hay un cofre A ver Empujar o tirar Empujar, tirar Bueno Arriba o cualquier historia No tiene pinta No sé para qué me dé acuerdo otra vez Probablemente a tirarla Aquí toca que nos cerramos ¿Qué pasa, chico? Tengo ahí un poquillo para ir Vamos a ver Entramos más por aquí Esto será algo Otra Por arriba, cuidado Oh, eso sí me ha dado Y para Ahí, ahí, ahí Me había olvidado Madre mía Pesadilla Qué chunga Pobrecito, me he echado de mano a su mamá Encontramos algo más por aquí Laquita Esto qué mierda es, tío Esto cómo Jopeta Ahí, ahí Argo, no Ok Un poco de leche Igual Y yo, tío ¡Eh, que te cae! ¡Un pared! Un talismán Tiene una carga de salud Y ya concentrada ¿Habrá que equiparlo, no? Salía unos círculos para activarlo Equipar Ahí Hay unos círculos Voy a tener que probarlo También Este que no sé por qué es el del arco No tengo arco No tengo arco Ya le voy a tan Tengo 370 Si tengo muy poca experiencia, tío No tengo Para De mario Varia Vámonos A ver, vamos a probarlo L1 Círculo L1 Amigo L1 Círculo Vale Seguro que me dio algo más por ahí En fin Por los rayos Eso que hemos visto por ahí Tiene ese espargo Antorcha A ver, esperad Que lo destroza todo Ya está Tranquilo No sé yo si debemos de coger la barca allá Tío O qué Qué raro Ahí tenemos otro cofre ¿Cómo vamos ahí, tío? ¿Por aquí dónde? Aquí No Pero no lo hago nada No sé, tío ¿Cómo le va allí? Venga, bueno, va, ¿no? Nada, no, nada Me gusta cogerlo todo Pero es que muchas veces Por allí, ¿no? Bueno Vamos a tener que pasar de Del tema, tío No sé Esos cofres Cómo llegan ellos Si supiera ¿Esto para qué sirve, tío? R1 Y el reloj Vale Pero en ahora ¿Cómo vamos a ir, tío? ¿Tú ves? No Está la vieja Está la Coneguita Debe descansar Pero ya está fuera de peligro ¿Cómo se llama? Se llama Hildysbini Es un buen amigo mío No he visto nunca Un jabalí como este ¿Y es el último del reino, dices? El último de este reino, sí Pero procede de un lugar Muy distinto En nuestro hogar Podía adoptar cualquier forma Aquí está Estancado ¿Estancado como jabalí? Estancado en su mente Su auténtica naturaleza Se disipa de su memoria Como un sueño Y la ilusión parece más real Cada día que pasa No sé si lo entiendo Vivir El mero acto de vivir En tu forma física Día tras día Hace que sea fácil Acabar creyendo Que eres la forma que adoptas Quizá de joven Hubiese podido resistirse Pero Hildysbini Es muy viejo Sin ni para recortarle su hogar Y así mismo Creo que solo quedaría el jabalí Espero Que encuentre el camino a casa Gracias, niño Yo también Venga Vámonos A ver si se recupera, jabalí Hasta luego Cuidados Gracias Nene Tengo que intentaba Ay, abajo, tío Pero es que no baja Algo la más Serena Hemos estado Allá Podremos No podremos Lo mismo si lo empujo para allá Claro, tío Echeme este que empujalo para allá Vamos a ver Venga, claro Que tú eres fuerte Vamos a comprobar una cosa Antes de irnos En la barca Claro, tío No toques el agua ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No Está muy oscuro Entonces no toques el agua Ya tenemos cinco más caritas Venga ¿Y aquí qué? Tío No hacemos nada, tío A ver ¿Cómo pasamos para allá? Tiene que ser con esto, tío ¿Dónde está el nene? ¿Por qué no viene, tío? ¿Qué pasa, coleguita? No viene Más para allá Ya no va Hostia Ahí tenemos un deste De runa No 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 Más perdido que el barco de la ropa Esto Señores Y aquí hay otro cofre, tío Es un cofre como mierda Lo cojo Entonces Si no puedo meterme en el agua Nada Oh, vaya tela Esto me dice que vaya para allá Pero Pero macho No Tengo ni idea No tengo ni idea, eh Señores ¿Por qué no le hago nada a esto? Será luego más para adelante, tío Qué mal rollo, tío Quería que íbamos a poder Pero parece que no, macho Oh, qué rabia Esa es por ahí, tío La fuerza Cochis El rollo este, tío No hago nada No tengo ni idea, de verdad ¿Y qué? Nada, ¿no? Vamos a hacer alguna comprobación por aquí Y aquello brilla Pero es que no A ver Me parece Eh Me ha aparecido ahí No Allí No sé, tío Cosa más rara, tío Buah No es así No Tampoco Tampoco Que no, tío No se abre eso Por aquí Tampoco me dé a pasar Ni nada Esa es más rara, tío Aquello habrá que cogerlo también Pero, ¿cómo? Madre mía Que mangui soy, tío Bueno No quiere Vale, me ha pasado No quiere, tío Bueno Ahora más Serena Pa' atrás No nos podemos ir pa' atrás Con la barca Llegaremos enseguida A la montaña Ahora, tío No me puedo creer Que esté aquí haciendo esto A ver Hubo un tiempo en el que pensé Que nunca saldría de nuestro bosque Aquí había uno Lo que quiero decir es que Esto es genial A ver Un sitio para más pasar O algo O subir O algo Al principio Lo que pasa es que no, ¿eh? Joder, macho Creía que sí Que me iba a dejar por aquí No hacemos nada Joder Qué raro, tío Eh Aquí había salido algo Pero no Si era que me dejara aquí, tío Nada Se choca Y no nos vea Hacer nada Ni bajarnos Ni nada Vaya mierda Bueno Pasando Vámonos Más he perdido la guerra De Cuba Vamos, lío Joder, abrú Vale Hay unos cofres, tío Cabe la más Sirena La montaña Que cerca estamos ya Estamos sobre agua de mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar Mar apesta Es Thor Thor Dios del trueno Eso es Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de alguno que no sintiera dolor Podría ser Valdur Valdur Una es Hijo de Odín y de Frick ¿Diodín es el rey? Si ¿Por qué lo preguntas? Investiga Estatua revoluciente, dice Ahí va la mano La mano que me la ha dicho ¿Cómo la investigamos? No nos vea, va, no Venga, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Investiga, dice Perdón Le di el micro Nada, yo ahora Estatal elección de arena sea aquella Vamos, Lío Esta sí Vamos a ver Que por aquí Tiene runas en el pecho Pero No las distingo bien Venga, aparca Ha aparcado Dice Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti No será un problema ¿Vas a hacerlo? Buena armadura Ya va, claro Ya no vuelve El hacha no vuelve Madre mía, ¿qué es esto? Aguanta Dale Madre mía Andar mal revuelto, ¿eh? No sé Pero tiene mala pinta Es la serpiente del mundo Piazo dragón, compadre Es serpiente marina Y apesta a la serpiente marina Sabía que ha comido Tranquilo, chico Lo estoy Es genial A este le gusta la animalita Wow Mamá decía que es amistoso ¿Qué está diciendo? No lo sé Ha sido Ha sido increíble Espera Hay un barco naufragado allí ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor Pero ahora veo mucho más de ella El agua bajó Cuando la serpiente se alzó Ah, y por eso antes no estaba allí esa playa ¿La ves? Esa es la montaña Mira Ese edificio va del pie de la montaña Hasta el templo dorado Estaba todo bajo la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí En la bandera Pues venga Ok Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes Que está enroscada alrededor del mundo Y se muerde la cola Exageraciones No sé A mí me ha parecido el orden Me pilla Bueno Dime que nos podemos ¡Va! Allí Ok Son oculta descubierta Enemigo Uy, pues sí Bien hecho Vamos a utilizar al nene Y nos damos de pego Ahora sí ¿Qué pasa? No me lo da Qué raro Otra vez el bestiario, tío Chicos Por aquí ¿Por qué me sale el cuadro? ¿Estas cosas? Ah, será la vida A lo mejor que no puedo cogerla O algo Cazada Bueno Así nos encontramos Qué bebé ¿Cómo le echacemos esto? A ver, niño ¿Por dónde va a subir? Ahí está chunga la cosa No Ahorita tendría que subir el nene No sé por dónde va a subir Mira, aquí tenemos una Pero están todas cerradas ¿Eh? No puede ¿Eh? ¿Qué? A ver, no puedo Vamos a ver Está la cosa Tomatosa A ver, allí pescala Pero Nos vamos del temario Este, tío Vamos a ver Ya, ya Encuentre y resuelve las trasillas Ahí un temario No No, ya no le doy Pues sí que hay que hacerlo rápido Cojones A ver Coño Le he dado demasiado rápido yo Y por qué tan poco tiempo Amigo Bueno, tardan un poquillo en eso Puedo seguir dándole A ver ¿Cuál sería primero, tío? La C La R Y luego la D La C es esta Luego la R Y luego la D Vamos a intentar A ver No le he dado Me ha fallado Y luego la D Go La D La L Lo es ¿Esa no es la D o qué, tío? Qué malo soy, tío Si malo, si fallo No ha quedado nada, tío Dios, no ha quedado nada Por fin Me ha costado, me ha costado Chavales Oh El barco me dice ahora Estoy perdido Los rostros de la magia Vale Me ha costado, vení A ver qué parió A ver, nada Manzanita Uno de tres Y allí, ¿cómo sube el nene? ¿Qué le explica? ¿Eso qué? Ah, la gaviata esta No, no El cuervo Este mágico Que no sé cómo sube el nene Para allá, tío Habría que subir aquí Pero no sube ¿Dónde? Y no Estoy mirando, pero no No, no Bien de lo nada, tío Allí No llega Jopeta Mira ahí arriba Dice el nene Madre que lo echo Terminando por otro lado De luego No sé qué será, tío Queda aquí un poquillo trancado Es que no podemos hacer más nada A simple vista No sé Ni idea Vámonos, chicos Bueno ¿Ahora qué? ¿Por qué no va por ahí? Una mierda El rockeo Suena Algo Pero Nada Eso no hace nada, tío Vaya tema Con la barca Y los sitios raros estos No podemos pasar Por ahí arriba Luego No, tengo ni idea Nene Que da menos pista Que una leche No tengo ni idea Eso me suena, tío Este Esto no hacemos nada ¿Qué te ha pasado, niño? No veo nada Para hacer, tío Bueno ¿Cuánto crees que lleva esto a ti? Mucho, mucho tiempo Una rana Por aquí se va a la montaña Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Brop? Mirálo, aquí está el enano ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro Si Tienda ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía Mirad Una forja aquí Buah, maravilloso ¿Vas así de rápido a todas partes? Vamos a ver tú Bien Ahora qué Toma El montón de rocas Con esa llave de Iggdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Vale Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usadla para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca, nunca, nunca Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca Vale Vale, que habéis roto Ya ahí está Manes, pon encantamiento disponible en la tienda Anda No voy a ir a otra parte del equipo Se puede mejorar en la tienda Pulsar a la derecha Para seleccionar el menú de mejoras Vale Esto ya lo mejoramos, ¿no? Vamos por el carcaj De garra Mejorar Es el tiempo de llegar a las flechas Del arco de garra Vale Yo creo que tengo menos plata, macho Madura de pecho Esto vale, era el mío, ¿no? Túnica de ladrón Esto fue lo que nos compramos Túnica de ladrón Sí, yo creo que sí Mejoraría bastante A ver Y este, el talismán Tracto único Te pueden ayudar en combate Se puede mejorar en la tienda Para mejorar su eficacia Y reducir el tiempo de reutilización De ciertas habilidades Vale No tenemos recursos Porque nos falta Polvo de reinos Vale Bueno Me daría doido Que da un rollo Madura Cuanto nos pide Vale Podríamos encantarla A ver Carca También podríamos Encantarlo Este no lo tenemos Y No, todavía no Y el hacha tampoco Así que Poca leche Carcadas, tío Hace el tiempo Hace el tiempo Este no teníamos Este sí, tío Sí, sí, sí Yo creo que nos vamos a dar Más Más defensa Y si luego no Nos cambiamos de túnica De esta De armadura Casi prefiero Mejorarle El carca Venga Sí, tío Vamos Vale Listo No podemos hacer nada Así que Ahí, allí Aquí Armadura de pecho Armadura de muñeca Que no vamos a tener Vale Los brazales Ok, ok Se molaría Pero bueno Pero bueno Queda sin plata La pancera Que el cinturón Vale Me da más uno Este nos daría Más Más defensa Y este más fuerza De jabalí Pero no tenemos La de la tre Ay, a este me encantaría Hacerle algo ya, tío Y no tenemos Pero bueno Faltaría ahí Momentito, hombre Los pomas se equipan En el arma Todo aumenta La estadística Por ser una ventaja Única basada En las acciones De combate Las pomas Se pueden agarrar Pero aumentar Su estadística No tenemos plata Mango curvo Mango recuperación Contrapesado Mango curvo rúnico Y mango de guerra Contrapesado No tenemos recursos El talismán Protección firme Y poder firme No tenemos No podemos Así que Este encantamiento El encantamiento Aumenta la vitalidad En tres Reutilización En tres Poder rúnico En tres Y la suerte En cinco El de reutilización No me acuerdo Cuál era Creo que era Para esto Para el temario Este De nota Este Bueno Pasando Si, allí está Míralo Lo único Suerte Reutilización A ver Ataque errónico La invocación errónica De los talismanes Tiene una ventaja Aumenta la Obtención de experiencia Y plata Tío Nos necesitamos suerte Damos suerte Pero Pero bien Voy a comprar uno Voy a comprar uno De talismán Que diga A ver No, talismán no era A ver Encantamiento Aquí El de Suerte Suerte, suerte Ahí Que no de más Platita Y rayos Símbolo De la sombra Bonificación A suerte Comprado Vale Está comprado Y como lo equipó Es siempre un placer Ahora tiraos No, tranquilo Esto es lo que todavía me tiene A ver Aquí está el inma Aquí está Pero ¿Dónde está el de suerte, tío? A ver Está el nene Ahora más Puño de madera Chunque Cursa La malada Creo que estoy buscando El Bueno, sí La reina del cazador Ya está por ahí Pero averigua La reina del cazador Como se coge Costa de los nueve César Místico Toma Bueno Maravill Se me tiene Confundido Tío El 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 talimán Ese que no hemos comprado No nos va a valer para Y vender No vendemos nada Pues nada Se acabó la paz Y el silencio Aquí vender Hallazgo Pero tío Cuyons Me gusta tu atención Al detalle Y yo Y yo Ahí No tienen otro uso Venga Máscarón de prueba Hombre ya Ahí Joran Fabricar Si tenemos No tenemos Tío Nos falta otro poquito más Tío Hacerle aquí Al chavalote aquí Algo Qué amarada Que no tenemos No tenemos No tenemos Este sí Lo tenemos No, me voy a guardar un poquito Tío Talismán de vitalidad Talismán de vitalidad Para encantamiento Y los encantamientos Luego cómo lo utilizo Tío Para encantamientos Lo tengo Tío Volved pronto Vale Encantamiento No tengo ni idea Dónde está El encantamiento Chico de la mirada Todo Cosa dice Creo que te digo que no me salen a mi los encantamientos He estado por ningún lado Qué chulo esto No tiene nada Vale, yo sí tengo un par de ellos Pero encantamientos no sé, tío Vaya tela Ahora sí, tío Me deja A ver Tengo suficiente experiencia Bueno Está vulnerable O ataque en agrados Se mola, eh Este no tengo Este sí Daño de aturdimiento considerable A los enemigos cercanos Me compré el otro Este Me gusta Vamos a traer yo Hay que hacerlo poderoso La traer yo también Claro que sí Hombre Ya no tenemos más Pero bueno Ahí está Y ahora que cumplí Tenemos que ir por ahí Pues no Ahí no hace nada Creo que sí Pero no Este que me cuenta La puerta esta Interdimensional El talimán Que me dio antes Vale, vale Acceso místico ¿Y por aquí? Por aquí, ¿no? ¿No? Perdón Se nos va No sé por qué La pulso Y luego A ver si consigo Viajar A ver No sé No sé Que nos debemos Varnos a otro lado Tenemos un poquito Descubierto El mapa Tenemos que ir al volcán Ese Que no sé, tío Punto acceso Místico Pero claro Si no tenemos No nos deja Podemos que Cubrí otro Para luego viajar aquí Me supongo O algo de eso Tiene toda la pinta Pablo, bro Porque vaya de la Aquí no nos saltamos, nena Martí de plástico Vámonos Tiene alguno de eso De escalera Hay unos rollos ¿Para qué digo yo Una de escalera? Ahí sí Por donde hemos entrado Esto no lo vimos Al final Y hay otra barca Tío Madre mía Ahora tenemos barca Por todas Esto es tremendo Seguro que para coger Más cofres Y nada Le meto a la A la gaviota Ey, que le meto Toma Jejeje Combate avanzado Voy a gratos Con ataque físico De la misma Juego de para que sea Esto es verdad Le podemos agarrar La pestaña de habilidades Vale ¡Otra! Está aquí No lo había visto Lista Casi listo Estoy No La torre nos conducirá a la montaña Lista Ahí lo dio Ahora ese Que tenemos que El pájaro De este Carga más rápido Pero totalmente No sé si los Sistemas Accederán algo Pero bueno Vamos para donde lo aprueba Que como ha dicho Y nos dejamos despego ya Pues si abrimos esto ya Y yo creo que Es buen momento Para irlo dejando Por aquí Chicos Así que si os ha gustado No olvidéis No olvidéis Dar like Y suscribiros A mi canal Próximamente Continuaremos aquí En el pedazo Templo este A ver de donde nos Lleva la historia Un saludo a todos Bye Bye